Waffle Brothers Miro aquí en la bolsa y no me capa nadie Miro en tu cabeza y tío solo veo aire Me dicen no te rayes, piensa en verde En mi rey huido pienso y con suerte veo denso Waffle Brothers No nos pregunten dónde, omitamos el mal trago De admitir que mi título es de la Juan Carlos Compidez y fuentes y también Pablo Casado Ustedes no se alarmen, estamos superformados Esto es Game Hop, tío, y lo vuestro que es